De marcha nos vamos ¡Oh, tío, qué cabrón! ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué coño es eso? Una bola de pelos, una mierdecilla Eso, que recoges la mierda del rincón Eso es Me he que haberla dejado ahí, mariquita, que eres una mariquita ¿Tú de quién eres? ¡Por Dios! Muy buenas a todos, soy ChoquetaFenix Y bienvenidos un día más a mi canal Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Así que nada, vamos a llegar con el capítulo 23 De Zelda Skyward Sword HD Y vamos a continuar con la serie de hoy Vamos allá Bueno Vamos a ver que nos encontramos más Nos hemos metido Otra, hostia Vale Vamos De marcha nos vamos Hemos llegado al desierto de Lanairu La topografía del lugar ha sufrido grandes cambios a causa de la desertización Confirmo la presencia de las arenas movedizas en la zona La probabilidad de caer en ella sin darse cuenta supera el 30% Según mis cálculos, Zelda debido a abandonar en la zona hace poco Además, confirmo que nos movemos sobre un terreno peligroso Sugiero que busque cuanto antes para averiguar por qué hizo lo que hizo en el team Bueno, pero antes de hacer eso tenemos que ir otra vez para atrás Porque necesito esos dos corazones Lo que más podemos recuperarnos de vida, mejor Mucho mejor, la verdad ¿Qué? ¡Pete! ¡Pete! Vale, perfecto. Bueno, vámonos. No creo que haya algo más ahí. Vale, ¿y ahora qué? Porque dice que eran los mobilizers. Porque no sé dónde. Creo que adelante, ¿no? Aquí no puede ser. ¿Esto qué es? ¡Hostia! No, no, pincha un huevo. ¡Hostia, qué cabrón! Quería probarlo, ¿eh? Y lo he probado. ¡Pobrecillo! Pero la casa no ha explotado, mire. ¡Mire de puta! Si le llevo atacando a hermana, no veo a lo que puede pasar. Mira, rumpias. Hay más rumpias. Fíjate. Lo que mete ese caracol, ¿ha visto? Es que se va para allá, tío. Es que se va para allá, tío. Vá, 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 vá. ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! No tengo más, ¿eh? ¿Y eso de atrás? Hay como una puerta o algo ahí arriba, ¿no? Ah, no, pero si esto es por donde hemos venido, váyate. No. ¿No? Eso tiene que ser con esto. No, no voy a joder, espérate. a ver que va, que va, eh no, 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 no pues ni idea, tío vamos a ir para adelante, a ver vale, esto si son arenas boiditas aquí necesito esto esto es lo que necesito vale, ahora sí vale, ahora sí esto que es es como una jaula, tío un monolito que también está en una jaula no, mira si yo hago así, ¿no? vale tengo que estar encima de algo, ¿no? a ver es que debería de de dejarme, pero primero tengo que subir aquí, claro ¿qué coño es eso, tío? ¿qué coño es eso? una bola de pelos, una mierdecilla eso, que recoges la mierda del rincón eso es y se siente contenta y todo si la puedes acercar hasta que se quede como una piedra igual sirve de algo tanto en el desierto de Lanairo como en otras zonas es posible encontrar en ocasiones plantas rodadas lo trata de un material muy útil y atraparlo no es tan nada complicado si se dispone de un caza mariposa ah, lo que ha pasado por delante aquí rodando eso era una vale, vale vas a verlo eso se pone ahora algo así para abajo y revienta eso se supone otra vez que si yo la tiro otra vez se supone que eso es activa y para eso me voy a cagar en tu madre mira socorro no, ya espérate me ha salvado un poco más y me deja sin batería por el resto para darle la gracia voy a hacerle un arreglillo al telescarabajo tuyo a ver tres pa' acá se ha convertido en un telescarabajo con gancho ahora tiene unas mandíbulas más grandes que le permiten transportar cosas si necesitas dejarlo caer algo con precisión pulsa etcétera para obtener una vista del pájaro pero este tema más útil no olvides listo, ahora podréis coger objetos con las mandíbulas no está de mal bueno, pues adiós gracias y ve con mucho cuidado que este lugar está plagado de peligro hostia hostia, tío ahora podemos coger las cosas de de los sitios y traernoslas a otros ¿no? no sé supongo a ver vamos por aquí hostia, tío 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 Ah, vale, espérate, no se ha podido nada, no, no, si se puede, la pelota del gancho, vale, mierda, jajajaja, vale, 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 ya, ya lo he pillado, joder, 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 otra vez, vale, una conseguida, me faltan todas, dos, ya lo he dejado, ahí, mariquita, que eres una mariquita, Ay, señor, señor La vida es dura Como la verdura Oye, pero si usted anda a soltar O es no a soltar ¿Dónde viste de pájaro? Vale, ya entendí Ok Ok ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 Yo creo que hay que darle con el escarabón. Yo creo que hay que darle con el escarabón. Yo creo que hay que darle con el escarabón. No, 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 no... ¡Suscríbete! ¡No! No ¡Suscríbete! ¿Cantos son? Ah, no es verdad. ¡Gracias! 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 Y ahora salta por aquí y hay que ponerlo en esta parte No, ya me ha visto. 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 No, ya me ha visto.